Para pegarle Genji Cabrera, allá va al centro de Cabrera, arriba a Galeano, gol, gool, 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 arequipeño de Galeano arriba, el cabezazo, que bien se elevó Galeano, cabezazo a la red directamente, con esa fuerza, para que Melgar se ponga arriba en la equipa, por arriba, en la altura, Galeano, ganó de cabeza y ya gana Melgar, 1 a 0. Ruge León, la pelota parada, la pelota quieta, bueno el disparo de Genji Cabrera, supera la línea de la primera defensa, y por atrás aparece con todo su empuje, con toda su polenta, Leoniel Galeano para elevarse, y con muchísima fuerza, porque mira desde dónde cabecea esa pelota, la impulsa y la manda a la red. Es un martillazo, y desde lejos, hay que tener poder físico para poder hacer algo así, y envergadura también. El salto, el gesto técnico, el movimiento, el centro es bueno.